hola chicas bienvenidas aquí a su canal divoneos en esta ocasión les traigo este vídeo para mostrarles cómo es que yo aplico el acrílico en el área de cutícula esta es una petición de varias de nuestras amigas de aquí de youtube y este pues aquí se los traigo aquí vamos a como pueden ver al principio les mostré la mezcla capuchino que ya les había mostrado en otro vídeo y este y pues aquí vamos a empezar a hacer la aplicación como pueden ver yo pongo la primer perla en el área de cutícula y con la pura punta del pincel voy presionando y la voy llevando hacia los lados sin llegar al área de cutícula o sea al área del piel le dejo solamente ese como pueden ver ese huequito y ahí vuelvo a presionar con mi pincel para barrerlo bien y al momento que ustedes están presionando están sellando ese área aquí pues ya vamos a empezar a poner todo lo que es el acrílico este no es un diseño no es no son unas uñas que yo les traiga para mostrarles solamente les quiero mostrar la parte de cómo es que yo aplico el acrílico en la zona de cutícula así que pues los invito a que se queden a ver hasta el último hasta el último dedito para que más o menos agarren ustedes lo que lo que les ayude el tips que les pueda ayudar de cómo es que yo los aplico y la verdad que a mí sí me ha funcionado muy bien y recuerden que también tienen que aplicar el primer y el protein bond no el primer ni el nivelador de ph perdón para que tenga mejor efecto sus uñas bueno aquí les voy a mostrar también otra vez de nueva forma en los cuatro deditos les voy a mostrar cómo es que yo aplico la primera perla fíjense la aplicó presionó y llevo hacia los laterales después difuminó hacia punta de igual manera hacia el otro lado la voy llevando hacia los laterales y la voy difuminando hacia punta si se pueden checar mi pincel la humedad que se le ve al pincel si se ve un poco mojado aquí quise acercarle la toma pero como que desenfocó y aquí es donde ya se arregló ahí disculpen mis dedos que los traigo un poquito red secos aquí de igual manera vamos a rellenar toda la uña de este mismo tono puesto que no quería dejar así que se viera el tip quería hacer o sea pues si hagan de cuenta que voy a hacer las uñas pero lo que más nos interesa aquí es mostrarles cómo es que yo aplico él el acrílico en la zona de cutícula como es que yo pongo la primera perla recuerden que la primera perla es más húmeda que estas últimas perlas que estamos poniendo si se fijan el pincel como se ve de húmedo así más o menos es o sea es la humedad que yo utilizo para poner las perlas pero la que la humedad es un poquito más cuando vamos a poner la perla del área de cutícula acá de igual manera les voy a bueno aquí le voy a dar otra pasadita como pueden ver la pusimos otra vez la llevamos hacia los lados sin llegar a tocar piel y difuminamos hacia hacia punta si te llegas a pasar a piel si te llegas a subir a cutícula retira el exceso así como lo haciendo yo con la punta del pincel para que no tengas problemas de levantamiento aquí se los voy a mostrar un poco más lento en este dedito para que ustedes puedan apreciarlo mejor aquí como pueden ver estoy haciendo el mismo procedimiento pongo la perla presiono y la difuminó hacia punta eso es para emparejar la perla y voy quitando el exceso de material que me pueda haber quedado en los laterales o en el área de cutícula después de igual manera vamos a poner toda esta uña con el mismo tono de acrílico eso lo hice en todas las uñas pero recuerden que este vídeo es para enseñarles cómo es cómo es que yo aplico el acrílico en la zona de cutícula esperando que les ayude que se me entienda que me explique bien para que ustedes me puedan entender y para que lo traten y vean que si funciona cuando ponemos las perlas como deben de ser en esa parte en esa parte de esa área este si funciona y este y tus uñas están a durar bastante también cuenta mucho del primer que usen o del nivelador de ph porque recuerden que todas las clientes son diferentes y entonces tenemos que saber o sea probar si no te funciona un primer si tú piensas que es el primer el que no te está funcionando pues cambia de primer si sientes que las uñas se te están despegando o levantando antes de tiempo revisa tu resina también con la que pegas los tips que muchas veces eso también es lo que falla la resina no es tanto el primer ni el ph sino que también puede ser la resina yo le recomiendo la resina de fantasineos o también hay otra resina muy buena que esa yo la consigo en el walmart en la parte de uñas es un botecito como un goterito y la verdad funciona muy bien esa resina esa resina yo la está utilizando últimamente y la verdad no te no he tenido quejas de que se les levanten las uñas o se les caigan también la resina que es muy buena es la de la marca de que no esa no sé dónde la puedan conseguir pero yo esa la utilicé un buen tiempo no más que ya ahorita ya no la ha encontrado y es muy 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 buena pega muy bien y las uñas duran bastante también recuerda que para que te duren tus uñas tienes que hacer una preparación de la uña natural perfecta aquí no es con que más o menos no aquí la tenemos que ser perfecta para que para que así haciendo los primeros pasos de preparación de la uña que es lo de retirar o empujar cutícula retirar el perigio esta es una base fundamental que acompañada con el primer con el ph y con tu buena resina para los tips tendrás un trabajo de uñas una aplicación excelente y duradero aquí como pueden ver les voy a mostrar la limada esta es una lima 100-100 aunque ya está gastada recuerda quitarle los filos porque si no le quita los filos a las limas también pueden llegar a cortar a la clienta o llegarse a cortar ustedes mismas aquí les muestro que estoy limando primero los faldones ahí no sabía cómo acomodar los dedos en la cámara se me movía mucho o por estar limando desenfocaba después ahí les muestro que deben de tener la lima bien recta para darle la forma deseada a la uña que en este caso son unas punta coffin entonces tiene que ser recta y después la punta debe ser también en recto aquí les voy a mostrar yo cómo es que que sello también el área de cutícula por si lo quieren ver o aprender esperando que también les guste y les ayude con con este problemita que muchas tienen de sellado de cutícula claro está que yo aquí en este vídeo pues lo estoy haciendo con lima o sea manualmente pero yo por lo general lo hago con la maquinita pero pues para aquellas personas que todavía no tengan la oportunidad de tener un drill que es la maquinita con la que limamos pues aquí lo estoy haciendo manualmente para que ustedes también aprendan aquí les muestro que la como debe de ir la lima debe ir recta no debe ir a 45 porque si la hacen a 45 van a dejar ese famoso anillo de fuego alrededor de la cutícula y créanme que eso duele bastante 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 aquí estoy dando dando un una limada envolvente pero al principio les mostré ahorita en la otra uña les voy a mostrar cómo es que yo estoy dándole en el área de cutícula para que ustedes puedan apreciar cómo es que yo lo hago y esperando que les ayude con este vídeo que más de más allá del diseño es un vídeo instructivo o pues sí un vídeo instructivo algo así como pueden ver les enseño el área de cutícula que ya quedó bien los laterales y los faldones y aquí en esta uña es donde yo les voy a mostrar vean chequen cómo es que yo estoy sellando el área de cutícula con la lima le estoy dando hacia un solo lado no me estoy agarrando para los dos es aún hacia un solo lado eso es para desvanecer el acrílico de esa zona sin llegar a tocar piel porque si no van a dejar el anillo de fuego y aquí ya voy a dar un limado envolvente para finalizar con la con la limada de esta uña aquí como pueden ver aquí le doy en recto pero no topo la piel jamás topo piel aquí se ve muy rápido pero jamás topo piel aquí les vuelvo a mostrar cómo es que quedaron las uñas la punta de la uña lo delgadito que quedó los faldones y laterales que quedaron totalmente rectos y el área de cutícula súper sellada aquí les muestro con la uña se ve polvito pero es pues el polvito ya después de esto lo que voy a hacer es pulirlas y fui me lavé las manos para retirar cualquier tipo de polvo y aquí les mostró el gel de nsi que es con el que vamos a dar el brillo y terminado a las uñas acrílicas esperando que te haya gustado este vídeo de cómo es que yo aplico el acrílico en zona de cutícula que para eso fue este vídeo no fue para nada más sino que quería mostrarles ese procedimiento porque varias de ustedes ya me lo habían pedido y por qué no hacerles ese también les voy a estar haciendo uno de sellado de de cutícula en área de cutícula pero bueno si este vídeo no les sirvió o no vieron bien ese paso pues les estaré subiendo un vídeo ustedes déjenmelo saber en la descripción del vídeo y yo les estaré subiendo otro vídeo cómo hay que sellar ese área y recuerden poner su gel uniformemente de cutícula hacia punta siguiendo laterales faldones y punta eso es para que tu gel te dure bastante tiempo o el tiempo que te dure el set y pues recuerden echarse aceitito de cutícula al terminar cada set a ustedes o a sus clientas para darle un ligero masaje como un si un ligero masaje para hidratar esa zona yo aquí les voy a mostrar mi aceite de cutícula que es de fresa y me voy a poner un poquito en esa área de cutícula y pues ya he finalizado este vídeo esperando que les haya gustado si es así regálame un dedito arriba suscríbete al canal si es primera vez que andas por estos lados dale click a la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un vídeo te llegue la notificación y no te los pierdas soy tu amigo divo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta un próximo vídeo chayito